¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Joder chavales! ¡Me lo vais a llamar bien! ¡Tres, dos, uno, diez, cero! Eh, toma! Si a mí lo que falas, eh, eh! Eh, si era esto, chavales, te invité a los colegios de Madrid y cuando tenéis que buscar todos días fuera de Taragota no resulta ser nada. No resulta ser nada, hay que estar preparada. La fe está la misma que yo no he prestado el curo. Hoy en Madrid quería haber aquí, Fabián. Fabián, la fea mejor que puedo, ¿no? Es el escenario, pues es mi madre, porque hermano, yo te muestro que aquí también es imparable, que si veas un camino de males, que eres un armario de Ikea, pero que no es imparable. Se le ha ido hermano, que eres el perdedor, que no guardo, si yo soy un cabrón, en eso que pasaba con tu puta vida, bro, que no sabes apreciar, aquí no, que si tiene valor. Aquí no tiene valor, pero no tienes un gol, que es un grito, yo soy el grito que te sirve a lo mejor, que hazlo un plato, no te sirve a lo mismo, el pájaro te dispara, que eres un perdedor. Pero hermano, gállate si tú eres un gay, que haces platos, que haces platos en tristeza, me parece muy bien hermano, con el embosco mundial, que haces platos a la busca de boca, estamos de bien. Vale, y aquí yo voy a tratar para que seas difícil, me desguardo a relleno, porque no me entiendes, y aquí en el médico, voy a continuar con lo que viste, me rica la calabaza, qué es tu hijo, no lo viste. ¡Unaaaaaaaaaa! ¡Miraaa! Ello, eco, yo no me consulto, yo me toro lleno, pues quizás tenga razón, me prometo gracias y sentido, que existe todo en su cuerpo. No entiendes que el disciso no tiene el sentido de la orientación, este banco está perdido. Eres mío, me lo digo, hoy te va a ganar, si no me suelto al reino. Parate, hermano, si quieres la página, que sabes que este ya tiene el destino. Yo no sé por dónde el camino, por mi partida, tú puedes terminar a golpear mi propio camino. Un otro camino lo vas a formar, sube mi historia a Instagram, por favor, la puga al sitio. Por lo de Sayo, por Milán Trabás, es el doble contexto que te suelta el tío Sayo. ¡Tiempo! Toma la pierna encima a mi derecha. Fuentes, lo pierden en tres, dos, uno. ¡Se le va la toma en ruido de encima a mi derecha! Gracias. Gracias.